Ehh, que alguien se coja el sedas, que yo voy para abajo para romper las cosas. A Kali, maybe. Que ahí estoy arriba, cogerlo ahí abajo, lo subís. Toma, no, coño. Pero no subéis todos, cogerlo antes de subir. Ah, Enrique. Ah, está quemando. Está quemando quemando, o sea que... Lesson está a mitad de vida, eh. Nah, ahí se muere fuera, pero estaba abajo. ¿Qué? Qué guay, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que me han matado, tío, no sé. No sé, me ha tenido que fliquear la cabeza o algo, porque si no, no entiendo cómo me ha matado. Tengo miedo. No, no sé si. Tengo miedo a ver, tengo ahí. Tengo miedo. Tengo que perdido, Enrique. Sí. Tengo que recorrecta el té. Sí. Creo que me he dado cuenta. ¿Pasa, Monster? Me van a tomar un Monster ahora, entorno. Tengo que verlo. Mil de vida, el Echo. Hostia. Me han tenido que fliquear la cabeza, así. No entiendo cómo me ha podido matar tan rápido. Pues si hacéis tiempo no llevo Operación Steel Wave Seguimos con el buzz del sonido Entonces se empezó hace la semana y media o dos Se lo hace tres creo Yo voy a poner a matapatos Tío Voy a ir Llevas a cojo aunque sea Si Pero... Bajo la boss tío, la madre que disparó Que me iba a coger a Sofía, estaba esperando para ver si se metía Enrique Y se ha cogido el Elvis antes y se me ha puesto aleatorio Joder Fue un droly Estaba la inquiría por aquí arriba en... ¿Que es el...? ¡Felan! ¡Felan! ¡Pero si te dan todo el pecho! Hija de puta, la que he pillado el drone ha salido la perra Yo no entiendo cómo es posible que al lado con la matapatos le den el pecho y no muera Si perdemos otra Zen 2 normal, cierro el rank Ese es el juego de rank porque va a estar perdiendo Chulo, pues ya es el juego rank Joder Si pierdo otra, dejo la ranker Zen En plan, osea, si juego otra ma si la pierdo, no juego ya más ranker Zen el día de hoy Porque sudo pollas de estar... Me voy a Casua, lo voy a jugar Casas de Terrorista Porque no es normal que están jugando como putos monos los enemigos y estamos perdiendo, tío Están jugando muy retrasados Guamai, tiene la Tula más grande Te ha dado a Warbands, la verdad Si Me ha dado igual un disparo y me ha dado toda la cabeza Percula Será el S La valquiría tocada Joder, tío, que pesada es Quiero tirar el drone, pero si tiro el drone se cruza uno Así que mira, me he quedado aquí los tres minutos de partida y ya está Cuidado esta bandy que a tu derecha Ha picado Me voy a ir de por dentro A ver, Sedax Me voy a ir de por dentro Que tío Ahí está Braley dentro Ah, está muerto la ley No, no te perezo No, no te perezo No, no te perezo No, no te perezo No, ya no. Arriba. ¿De dónde? Arriba, arriba. ¿Van? ¿Qué? Que te voy a cerrar y te voy a cubrir abajo. Y voy a poner alarmas en rojas y en verduras. En 3-2 me voy a quedar. Y hasta dicimos que me vas a dejar aquí. Vale, vale. No, te voy a encerrar para que todo sea más fácil. Yo meto el pecho como allá. Creo que sigo teniendo el sonido. Joder. Madre mía, tú cuando me vas a meter lo de los refuerzos... Que es que el K es el otro, que tampoco da tiempo a hacer nada con él, tío. El K es el Capcan, tío. Es imposible. Es imposible que lo hagas todo. De alguna manera que tiene la Super Sword tiene que hacer rotaciones también, ¿sabes? Tengo a Blizz conmigo. Estoy jodido. Los dos... Están en puntos ya. Muere ya, eh. No van a encontrar ahora. Joder, que... Hay dos en verdes. No, uno en verdes, uno en verdes, uno en verdes. Solo hay IQ en verdes. No, no, no veo. Hay IQ en muerta. Tengo el Serax aquí abajo. Joder. Tengo la copia, creo, hombre. Te pierdes la cámara de ahí. Ya tengo. Tienes sedas tú. Sí. Te miro si te vas a las escaleras. No tienes fe. Te está dronando. Dronea. Se ha tirado por Hatz. ¿Qué va? Ha roto la cámara. ¿Dónde está? Ahí viene, ahí. El último pasillo. No. Anda. Tira para tu casa. Ya con pipa, para hacerte... Para hacerte bien. Drones, stunts, explosivos... Para que te arranque la cabeza, eh. Voy a irse a pillar ahora como hijos de puta. Fran, rompeme la trampilla de baño. Quería ver la ronda. Droneas, tiras stunts... Uy, no, vamos. Te va a crecer la nariz. Pinocho. jajaja. Jajajaja. Jajajaja. Lukki Hedson. Te tenía una tracada a la cabeza desde que han bajado las escaleras, bro. Qué cojones, tío. Acepta que has hecho muchas tonterías para morir. No, man. Yo de ahí ya esta, se lo digo Yo de ahí loooool, ya empezamos Ya empezamos ¿Tenéis C4? Tenis, 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 tal cual El Capcan tiene C4 Si, yo tengo Oh bueno Falta aquí un refuerzo Falta aquí un refuerzo Falta aquí un refuerzo importante Si, yo tengo Sobra uno Pero es que soy un Capcan tío Que... Voy a la velocidad que voy, ¿sabes? Se me le meten un cohete al... Don't cry cuando han pepado Están entrando por... ¿Donde falta la chapa? Aquí abajo, ¿eh? Ponla ahí Ponla ahí Y tiran C4 en la humedad Aprox Si pon aquí el C4 Que estos van a pasar por aquí Avisame Si Y apartate Que te veo Vale, estate Al loro, Enrique Escudo, escudo, escudo aquí abajo Ha entrado, ¿eh? Enrique, espera, espera, espera Ya Nice Va muy tocado ¿Me puedo poner ya ahí? Si Hay otro Espera, hay una encima, ¿eh? Cuidado Frank, que es una encima O sea, yo no lo veo Con los barrotes Pero ahora mismo No se ha mentido el ratón Tío, Sofía arriba Va hacia trampilla de baño Estas son las escaleras, digo Ahí están las escaleras principales Va hacia 75 Venga, uno fuera Circulando, cada vez Otro arriba Uno en baño No hay uno en baño, me tío Es un blood bear, fuck Tío He tumbado, tumbado a la Sofía Tumbado a la Sofía en escaleras Tumbado a la Sofía en escaleras Tumbado a la Sofía en escaleras ¿Dónde? ¿Dónde? Se ha levantado, eh Se ha levantado, está uno de vida Está uno de vida abajo Hasta aquí el Sedax En las otras escaleras Son esas ¿Tenemos cámaras? Te miro a la cámara de abajo Te miro a la cámara de abajo Está en punto Está en punto Se lo escucho en punto Pero en tal de si va a tirar también stuns Y tal O si Se va a asfixidar como antes ¿Está droneando? Está droneando el imbecil Está droneando con un pulse vivo Sube, escaleras de abajo, de abajo, de abajo, de abajo Sí, sí Se baja, se baja Se mete en punto Ha cogido el Sedax, eh Ha metido en punto Ahí está No le has dado Está movido Está subiendo, está subiendo No le has dado Madre mía Te tienen que echar gritando Ya ves, ese tío tiene que estar Ese pavo tiene que estar Tío, es que Me revienta eso De tumbar a la gente, tío En plan, de un uno para uno Que él me mate y yo le tumbe El juego de hija gente Todo el rato poniendo excusas, tío Que soy mejor que tú, eh Te gano en los uno versus uno Las dos veces, tío Eeeeee ¿Que me pongo? No me pongo No me pongo No me pongo a la otra No me pongo a la otra Por esta puerta Están entrando por arriba Han abierto con un Casi rompo un Un lesión Toma, circula Estaban droneando Impresora Joder Me pienso que se estén atacando A ver Han entrado por impresora Están intentando entrar por impresora Mejor dicho Ha entrado por impresora La Twitch Ahí, ahí Es indigente Te lo sigo droneando Cuidado, cuidado No la... Está arriba, eh La Zofia de los cojones Más dura Ahí La tienes, Fran, por ahí Hay dos, eh Ah, esa es la IQ Falta la Zofia Debería haber más gente Debería haber más gente Debería haber más gente No tengo cámaras, tío No tengo cámaras, tío ¿Esta abajo? No soy yo Viene, 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 viene No sé que era No sé que era, eh No, tirado de ahí Hay Capcans por allí, eh Algunos se comerán No, tirado de ahí Mira cámaras Lo tenías cerca, eh Lo tenías cerca, eh Lo tenías cerca, eh Ya, ya, ya Estábamos cerca Aquí arriba, ahí Lentes, ahí Lentes, ahí No, no Muerto el de verdes Cuidado con los techos No pueden bajar por las hatches O sea que tranquilos Ok, muerto derecho No, que puta Le he fallado todo, tío Nada, jugamos Está arriba, ¿no? Arriba, arriba, sí Está arriba, es un banco de vida Es un banco Trampilla Vale En escala de la roja Es roja A menos de mitad Se va para verdes Trampilla Se ha pinchado Se ha pinchado Madre, la remontada Me cago en Dios La remontadilla Buena, buena gente Buena El mundo la twitch, tío Se lo he picado Y le he derrotado Todos los drones Que estaban metiendo Se lo pongo, le digo Gracias, Twitch ¿Tú jugarlo eso? Tenía que jugar un atacante más, ¿no? ¿O no? Una 5 hago una 5 La IQ La IQ La IQ tenía que jugar What the fuck Eso es lo que tengo Otra vez arriba Decía que quería darnos Una ronda Le voy a decir Se te ha ido a 3, bro ¿Eh? Igual deberías dejar Deberías parar De darnos ronda Que la IQ Que la IQ busque Una cámara en cuestión Es que no la ha tirado Fuera, eh Debería, ¿no? No, no Bueno Bueno, ya está aquí en escalera Son pesa A ver, espera Ah, sí, mírala Cuidado que no sale por la puerta Joder, yo aquí pensando Lo habrá puesto en un sitio Vale, ya está en el puto medio, tío ¿Qué? Vale, con él Están detestando Están detestando, eh La IQ ¿Puedes mirar? A mí también Están detestando Tienen una cámara más Yo he puesto el extremo Ya, pero por si rompe una Me atacan hasta aquí escondido, tío Tío, no sé dónde coño está la cámara, eh No lo sé Ni idea Sí, me sigue detectando Ah, vale Vale, no pasa nada Estamos perdiendo mucho tiempo, eh El eco está fuera de pun Joder, qué malo eres, tío Qué malo eres, la Valkyria muerta Tío, no estoy rayando Me siguen detectando Espera, espera, os quito a los bandits, ¿vale? Dale, dale No va a quemar, eh ¿No puedes abrir aquí? Ahí, dale, dale No tiene bandits, eh Abierto El eco Hay Capcans y Maestro, eh Hoy reviento algo, eh Hoy mi mesa no aguanta Eh, Bandit tira a C4, cuidado Bandit estaba en escaleras En escaleras rojas el Bandit Falta el eco, 30 segundos He quitado los Capcans, ¿ok? Lo tienes por ahí al Bandit, eh Sí, ha bajado rojas Están rojas Muerto Hay Bandit dentro del punto No, el Bandit está muerto No, Bandit muerto Hijo de puta Tenía el tiro al Prefire, coño Mano izquierda ahí Enrique Joder, tío No es que... Voy a jugar Lesion ahora Gridlock, la siela Hostia Sorteito, ahora hacemos un sorteo Al acabar la partida Mis panas Ah... Dios Que se pensaba que era Back Y en lugar de... Ha intentado sacar la escopeta Y se ha puesto a mirar cámaras Porque era Valkyria Ajá Y... Falta L por chapar chavos Voy, voy, que me había escondido para... Voy yo ahora ¿Cuando va a ser la actualización de nueva? Cuando acabe esta En plan, cuando acabe esta Season Sale la siguiente Ahora, es que me preguntáis unas cosas Clamación 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 Season Si queréis saber cuando sale Ah, tiene dos cepos, eh, mi güey Si, pero... Hazme caso Ahí van a caer los dos Aún no me han detestado Aún no me han detestado Y bueno, le entraron por escalera a la... Toma, Back Vale A ver Te ha gustado ese spot, Back Te lo regalo Te lo puedes anotar Joder No puede ser verdad Como yo su posición Ya no se va a confundir Ahora solo tiene que mirar cámaras Creo que ya nos quedan Creo que ya nos quedan Me van a entrar aquí Esos spots Para que luego digan que no funciona What the fuck was that? Han entrado creo Por ventana No, no, no ha abierto como tal Ayuda, tío Eh... ¿Dónde es aquí? Vale Vale ¿Qué coño han hecho ahí, tío? ¿Te entra? Se ha salido para la calle otra vez Vale Vale, van a abrir No sé quién era Buah, van a entrar full A, eh Por el bridge ¿Entran por el bridge? Muerto ¿Era Ivana? Conmigo ¿Ele? ¿Rojo? 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 ¿Rojas? 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 ¿Tienes que pasaba? Tiene un cepo ahí en el escudo Buena ¿Pasa Drago? Camo, mero Enrique se le ha caído del todo Porque no habla ni por disco No, no, no Si se le ha caído del disco No, no está No, no está Voy a preguntarle A ver Puede ser yo de las caídas, eh Cuando no se cae enrique se cae Se ha caído de la silla Está asesinado con el uno No, pesado No, no 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 Ah no, se tenía que jugar Joder Se tenía que jugar a Glidlock bro No te lo digo aún Ah Me gustas, te gusto, puto golaz tío, se me ha olvidado, que opinas de la escopeta de el pulche, muy floja. Que somos cuatro, ¿no? El sorteo con que estéis por aquí por el chat, bueno, 323 personas. La bala también, la bala, ¿no? Sí. Cállate, que no lo sigue nadie. El loro ahí, que lo acaban de abrir. Hay un mofi, le he dado. Perra, te escapaste. Hostia, que esto está abierto. Lili, llevas una puta skin amarilla, no me pongas hologramas normales, porque no va a colar. Cuidado que está la living en otro lado, en otro edificio. Joder, que me lo ha apuntado, eh. Joder, que me lo ha apuntado, eh. Mute fuera. Mute, lo han matado. Amiguel, amiguel, haz de wallbang, ahora que tengo marcada. ¿Dónde? Abajo tuya. Hostia, no estoy en pasilla. Estoy cogiendo las cámaras de la Valkyria. Cuidado con el que estaba romeando, que hay uno que todavía está por ahí fuera. Sí, están en pasarela. Bajando escaleras de pasarela. Era de baño. Vale, muerta. Muerto. Buah, buena. En baño, en baño. ¿Todos juntos? No, los de baño están todos fuera. ¿Llamo? ¿Llamo? Activando la secuencia. Activando la secuencia. Muerta. Ah, buenísimo. Buah, buenísimo. Buah, buenísimo. Complemos, ¿no? Y no quedó negativo. No hay carrito. No hay carrito. No hay carrito, no hay carrito. Venga, buenísimo. Venga, buenísimo. ¡Oh! ¡Dame mi platino juego! ¿Paula? Ehh, creo que te han baneado. Justo allá. Sí, me habrán baneado. Es posible. ¡Hemos ganado, Enrique! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Ah, ya queye detrás! ¡Aquí te no! ¡Hostia, que duro! ¡Qué sudor, compañero! ¡Suscríbete!